Iba a empezar a grabar desde la base y según yo estaba hablando y grabando y no grabé. Pero bueno, ya sigue el corrector. Estaba leyendo los mensajes en Instagram. El día de ayer salió el capítulo en el que yo estuve en Pinky Promise, que si no lo has visto vayan a verlo porque la neta está muy bueno. Yo lloré, reí de todo. El caso es que yo me metí a mi Instagram para leer algunos mensajes y en algunas cosas que me habían etiquetado que estaban viendo el programa. Y en su mayoría los mensajes eran muy positivos porque la verdad es que mi comunidad es muy linda, muy bonita. Y como era la primera vez que yo aparecí en un programa, pues yo estaba muy nerviosa. Entonces yo me moría por ver qué opinaba la gente. Y les digo que la neta es que la mayoría de los mensajes eran de que hermana, no manches, qué chido, todo muy bien. Pero ya saben, no falta el mensaje negativo que a alguien no le pareció. Yo generalmente cuando me mandan mensajes así como feitos, los elimino y bloqueo el usuario. No, no pierdo el tiempo ahí contestándoles. Pero el mensaje decía, qué oso, qué van a pensar tus profesores de la universidad al ver que sales en programas contando historias. Y yo, qué güey, nunca había pensado eso. O sea, nunca me había puesto a pensar qué pensarán mis profesores de la universidad. Porque sí, sí estoy en la universidad. Muchos piensan que no, pero sí, yo soy abogada. No me he titulado porque se atravesó la pandemia. Y creo que es una de las cosas que jamás de verdad me había pasado por la mente decir, ¿Qué pensarán mis profesores? ¿Estarán orgullosos de mí? ¿Se burlarán de mí? No lo sé, Rick. Lo que sí es que esta muchachita que me mandó el mensaje, que le mando saludos. Mi reina, Dios te bendiga. Me hizo que me... ¿Qué? Se... ¿Qué? Lo que hizo esta muchacha fue que me dio una gran idea. Y es preguntarle a mis profesores de la universidad qué opinan de lo que yo hago ahora. Porque puede que piensen como esta muchacha, que oso, que haga esas ridiculeces de andar contando historias. O puede que digan, ¡Qué cool! No lo sé. Entonces, hermanas, ¿ustedes qué opinan si les preguntamos... Bueno, si le pregunto a mis profesores, ¿qué opinan? No tengo a todos mis profesores, pero algunos sí los tengo ahí por mi Facebook. Así que... ¿Qué opinan? Me arriesgo a preguntarles y que me manden... ¡Sí! Que me manden un video cortito diciéndome qué opinan. ¡Wey, qué buena idea! ¡Uh! Es que yo decía, bueno, pues nada más que me manden un mensaje y ya no. Pero estaría bien en un video, ¿verdad? Pues nos vamos a arriesgar, porque aquí por ahí dicen que el que no arriesga no gana. Así que, hermanas, el siguiente video... Será... ¿Qué opinan mis profesores de mí? Ya ven, siempre podemos sacar algo positivo de los mensajes malos. Hija, ¿dónde estás? Aquella noche de abril estaba triste ya sin ti. En mi pecho presentía que se venía un frío sin fin. No quería que te fueras, porque un corazón de padre lo siente, pero el de una madre nunca se equivoca. Cada noche que pasaba, tenía la esperanza de verte llegar. La gente me decía, ríndete, pues ella ya está en otro lugar. ¿Cómo le explicaba a mi corazón que ellos no tenían razón? Horas eternas, días nublados, arrodillada le pedía a Dios encontrarte viva y sana. No me cansaba, encontrarte era lo que me faltaba. Hija, ¿por dónde empezaba? Sí, yo te buscaba y sabía que lo último en morir era la esperanza. Llevan muchos días y no hay señales de tu carita. Recuerdo cuando por primera vez la vi. Esa imagen no se olvida. Hija, ¿dónde estás? Tu cuarto, desarreglado está, pero mi corazón más. Te necesito para calmar mi ansiedad. En la tele, tu foto y tu nombre están. Todos hablan, todos opinan, pero yo no escucho. Estoy aturdida. Hija, ¿dónde estás? Siento que yo no aguanto. Esta búsqueda me está matando. No pierdo la fe, pero mis ojos se están nublando. Hija, ¿dónde estás? Necesito verte una vez más. No te voy a regañar. Solo quiero abrazarte y acariciar esa carita que me da felicidad. Cada vez siento que estoy más cerca de la verdad. Hija, ¿dónde estás? Hoy me llamaron para decirme que te encontraron. Voy a verte. Camino temblando, mis manos sin control y mi corazón desmoronado. Hija, te encontré. Ya estás con mamá. No puedes hablar ni respirar, pero no importa, porque en los brazos de Dios te vas a quedar. Donde ya no tendrás ningún miedo y tu alma va a descansar. Hija, te encontré. Tu cuerpo lo puedo velar. Encerrada en una caja te voy a rezar. Pero sé que tú ahí no estás, porque tu alma jamás me abandonará. No escuches, la gente habla por hablar. Hoy entré a tu cuarto y a tu cama me tiré a llorar. Tu olor, tu ropa estaban ahí, pero tú ahí ya no estás. Hija, jamás te voy a olvidar. Quiero que sepas que luché con uñas y dientes para poderte encontrar. Mi niña, hoy vete tranquila. Tu madre te rezará. Esto no es un adiós, porque tu madre algún día te verá. Pero ahora, mi amor, descansa en paz. No sé cómo explicar el coraje, la indignación y la tristeza que siento. Me duele meterme todos los días a redes sociales y ver una desaparecida más, un cuerpo más. Me duele ver a los padres de tantas chavas desaparecidas, el sufrimiento que están pasando. De verdad, me pongo en su lugar. Me imagino que son mis padres, me imagino que es mi familia, mis amigos, los que están sufriendo. Y me duele bastante, porque hermana, no es la hora, no es si fuiste a una fiesta, a misa, a la tienda, al parque, a la papelería. No es la hora ni tu vestimenta, es la gente enferma que está allá afuera. Esa gente que te priva de tu libertad y de tu vida. Esa gente que sigue afuera, en las calles como si nada. ¿Por qué? Por falta de pruebas. Porque faltan pruebas. No se puede ir a la cárcel por falta de pruebas. ¿En qué clase de mundo de porquería vivimos? ¿En qué clase de mundo de porquería vivimos? Que no podemos ir a la tienda porque no sabemos si vamos a regresar. O una niña que no pude a la papelería porque ya no regresó a su casa. ¿Qué hacía una niña fuera sola? ¿Por qué no nos preguntamos qué hace gente enferma, suelta, a esa hora? O a la hora que sea. Porque sí, desgraciadamente, ahora nosotros somos los culpables de que nos pase algo, ¿no? Porque tú te pusiste de pechito para que te pasara, porque saliste, porque traías falda, porque estabas en una fiesta, porque estabas de madrugada, porque estabas borracha. Y eso, eso justifica el por qué te pasó lo que te pasó. No, no te sientas culpable. Tú no tienes la culpa de lo que está pasando ni de lo que te pasó. Hermanas, de verdad, no le mientan a sus padres si van a salir. No apaguen su teléfono. No mientan, no mientan porque eso puede cambiar el destino de todas. No salgas sola, no vayas sola a ningún lado, no te subas a un Uber o un D de un taxi sola. Sé que por trabajo, por escuela, tienes que transportarte tú sola, pero no traes tu celular apagado, manda tu ubicación todo el tiempo en tiempo real. Por favor, cuídense. Me llena de coraje, güey, todo esto. Y que descanse en paz esta chica y mucha fuerza para los padres, que estoy segura que la van a necesitar. Generalmente mis videos son dedicados a las mujeres, pero en esta ocasión quiero que este video, si eres hombre, si eres mujer, te quede saber este video por favor completo. Hombres, si estás saliendo con una chava, si apenas la estás conociendo, si es tu novia de hace años, si es tu esposa, si es tu amiga, si es tu hermana, si es tu vecina, por favor, recógela y llévala a su casa. No la dejes sola, no dejes que se regrese en un Uber, en un taxi, a cualquier hora del día no la dejes sola. A mí, pero es que no tengo carro, no importa, vete en camión con ella. Pero por favor asegúrate que entre a la puerta de su casa, que cierre la puerta y que esté a salvo en su casa. Chicas, yo sé que irnos de peda no es ningún pecado, pero desgraciadamente el mundo en el que vivimos es un asco. Si vas a salir de fiesta, por favor no tomes con gente que acabas de conocer, no te vayas a seguirla con gente que acabas de conocer esa noche en la peda. Asegúrate de que vas a estar con personas que te van a cuidar. Mujeres, no dejen a sus amigas solas con el güey que conoció ahí. Si se van tres amigas de peda, las tres deben de regresar. No la arriesgues a que se vaya sola y menos borracha. Y por favor, esto es para todos. Yo sé que, repito, irnos de fiesta no está mal, ¿verdad? Pero no le mientes a tus papás en donde estás. Creo que estamos en una época y en un tiempo horrible. Y ahorita mentir no está bien. Dile a tu amigo, a tu amiga, a tu tía de confianza, a tu mamá, a tu papá, a quien con quien tú creas que le puedes contar en donde estás. Cuéntaselo. No mientas, no te vayas de tu casa por una peda, güey. Porque puede que no regreses por una peda. Por inventar que estás en un lugar y estás en otro lado. Eso de verdad puede cambiar muchísimas cosas. Es horrible y es muy desgastante emocionalmente meternos todos los días y escuchar noticias tan horribles como estas. Por favor, cuidémonos. Aunque no la conozcas y la ves borracha por ahí sola. No la dije sola. Cuídala. Y hermano, no te cuesta nada llevarla a su casa de regreso sana y salva. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.